hola mi gente como están saluditos como les va por ahí espero que se encuentren bien no sé en cualquier parte del mundo yo sé que en cualquier parte del mundo me mira mi vídeo sinceramente y estoy muy agradecido con todos ustedes la verdad es es un privilegio es un privilegio de que yo tengo el que ustedes vean mis vídeos me comenten y me pongan un like ahí el vídeo y luego puedes diga mira con todo esto mira con todo lo otro sinceramente perdón perdón estoy tan emocionado es un privilegio sinceramente yo no tengo palabras como agradecer todo lo que ustedes hacen por mi canal y todo lo que hacen todo lo que hacen por mi gente gracias gracias no hay palabras sinceramente no hay palabras porque realmente podemos hablar de muchas cosas porque sé que podemos hablar muchas cosas pero este yo quería hacer este pequeño vídeo directamente porque yo quiero agradecer a todos a todos a todos a todos los que aportan dinero lo que no aportan dinero los que comentan los que no comentan yo creo agradecer sinceramente es una bendición y es un privilegio que ustedes este tomen su tiempo tomen su tiempo para poder este comentar conmigo comentar mi vídeo a cualquier hora del día ven mi vídeo sinceramente sea mañana sea tarde en la mediodía yo sé que muchos llegan del trabajo y dicen a ver a ver la televisión a ver los vídeos entonces sinceramente no hay palabras y uno no tengo palabras sinceramente como agradecer lo que ustedes hacen para para mí y especialmente para mi gente sinceramente sinceramente gente que lo necesita y yo hasta ahorita no tengo palabras como decir a ustedes las gracias y las gracias yo sé que a veces se oye repetitivo 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 lo mismo lo mismo quizás se oye repetitivo pero no tengo palabras no tengo palabras para hacer todo lo que ustedes hacen por por mí pues verdad entonces también con solo ver mis vídeos y los anuncios aportan a mí yo sé que algunas personas se comunican conmigo y me dicen mira hay coto y yo no te puedo mandar plata me entiendes yo te puedo mandar plata por este para este caso para este otro caso pero sabes que me dicen yo miro tus vídeos entonces para mí eso es importante que vean mis vídeos este yo sé que todos los todos todos nosotros tenemos a tenemos diferentes verdad estilos de vida y a veces no tenemos lo suficiente para aportar pero realmente con solo que vean mis vídeos yo hasta luego yo se los agradezco a estas personas que me llaman y me dicen mira también yo he visto algunos comentarios que comentan ahí y dicen bueno mira coto yo no te ayudo yo no te mando dinero pero te apoyo en tus vídeos entonces también toda esta gente que que quizás no puede aportar por sus posibilidades quizás verdad que no se puede yo les agradezco mucho yo les agradezco mucho quizás cualquiera puede decir no no pues no aporta dinero no importa no yo les agradezco mucho porque gracias a estas personas de que ven mis vídeos ven los anuncios eso me aporta más a mi canal comenten eso me aporta a mi canal a que sea más fuerte y que la gente que puede quizás que tiene sus posibilidades puedan aportar ahora no estoy diciendo que también las personas que mandan dinero no se me importa para mí sí pero ahorita estoy hablando en cuanto a lo que a veces no pueden yo los agradezco mucho y claro también a las personas que que tienen las posibilidades y aunque no tienen las posibilidades muchas veces porque no todos tenemos dinero somos luchadores y yo sé que muchos que están en el extranjero no tienen plata pero si trabajan duro si trabajan duro a varios varios trabajos muchas veces para poder este salir adelante ayudar a su familia y ayudar a sus hijos a comprar su casita tener su casita para su casita entonces mucho yo he visto comentarios también quizás aquí en estados unidos y no tienen varios trabajos y después tienen su casita abandonada en el sabor sinceramente yo creo a mi gente que hay que hay que aprender a respetar respetemos respetemos las decisiones de las demás personas respetemos si nuestros hermanos salvadoreños y nuestro hermano que sean mexicanos también nuestro hermano mexicano sea hondureño claro que estoy hablando del sabor porque es en el sabor así es quiero comprar una casita y quizás solamente cuando vienen a pasear la habitan y muy bien excelente excelente para eso se trabaja y no seamos egoístas no seamos egoístas que porque vemos una casa allá y a lo mejor no los dueños quizás no vienen seguido o mira ahí tienen la casa abandonada y tanto trabajo que tienen acá y aquí el trabajo y aquí en la casa tirada no 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 seamos egoístas en vez de eso debemos estar contentos que nuestros hermanos se esfuerzan por tener una casita y quizás a veces no pueden venir por equi razón yo no quiero hablar y entrar bien en eso a veces pasan trabajando mucho o a lo mejor no pueden venir y espero que puedan venir a su país pues en nuestro país entonces no seamos egoístas mi gente digamos no que mira mira no que mira el otro no 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 quitémoslos esa mentalidad quitémoslos esa mentalidad que porque aquel y no yo no no quitémos esa mentalidad ahora yo este vídeo es en cuanto como comencé diciendo las ayudas las ayudas que me dan todos ustedes y yo quiero agradecer mucho y me expandía un poco un poquito más en otro tema me entiende pero me expandí porque realmente esta gente que me manda dinero y ayuda a la gente que lo necesita son los que tienen sus casitas acá ellos tienen sus casas ellos trabajan duro ahí en el extranjero y compran su casita y disfrutan de su casa aunque se habla por un vídeo la disfruta para eso se trabaja por eso yo saqué este tema ahora realmente yo este vídeo es porque yo quiero agradecer a toda la gente que ha apoyado para la casa de don miguel ha apoyado y lo sigue apoyando sinceramente lo sigue haciendo este yo agradezco mucho a toda esta gente que me manda dinero para la casa de don miguel mucho y ustedes pueden ver cómo se está usando el dinero el dinero se está usando la manera correcta hemos tenido que jalar harina hemos tenido que la grava bloque entonces todas esas cosas la hemos tenido que jalar porque no está tan fácil de estar haciendo la casa de don de don miguel ahora muchos dijeron y por qué no lo mueves de ahí miren mi gente yo no tengo plata para andar comprando propiedades y donársela a otras personas no lo tengo si yo tuviera dinero claro yo lo muevo de ahí porque realmente pues a mí no me parece dónde está él ahí por su porque en su situación que está pero yo no tengo dinero entonces con lo poco que ustedes nos ayudan le estamos haciendo la casita lo estamos haciendo entonces antes de comentar porque nuestro comentario antes de comentar usamos un poco el razonamiento esto esto que tenemos acá yo nos ha dado para que pongamos podamos razonar un poco y mirar las cosas como son bueno a lo mejor no pueden no pueden no lo pudieron mover de ahí a lo mejor no se pudo comprar nada entonces hay que estar contento con lo que estamos esforzando en hacer ahora otra más o menos se han gastado como unos 600 dólares en la ayuda de los niños que estuvieron ayudando adultos y niños que estuvieron ayudando a jalar material yo sé que muchos están diciendo no que porque no le diste parejo no que porque esto lo otro no porque mira este ayer parece que yo no no le diste a un niño ahí mire mi gente yo antes de comenzar a darle dinero a los muchachos a la colaboración yo me aseguro cuántas personas son yo me aseguro cuántas personas son si hay 10 hay 20 porque últimamente han llegado más entonces yo me aseguro siempre cuánto hay 14 ok 14 a esto se va a hacer así así cuánto hay 21 o 23 a tierra parece que llegaron 23 ok 23 entonces a todos se les da el dinero a todos se les da el dinero ahora parece que no se estaban diciendo ahí que no le había dado dinero a un niño cosas por el estilo y yo que me acuerde a todos le hemos dado dinero sinceramente sinceramente ahora quizá ese niño no trabajó quizás no estaba en la línea y verdad por eso no no porque si el niño hubiera trabajado y la gente me habrá dicho porque la gente me dice le dio cuánto trabajamos o trabajamos tanto y tanto que la gente viene y pues todos los reunimos entonces ahora si ese niño lo mejor llegó de repente pasada quizás porque realmente pues si realmente hubiera trabajado se le hubiera dado el dinero yo no le estoy robando a ningún niño y a ninguna gente le estoy robando no 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 ese dinero con el que se pagó es dinero de ustedes el dinero de las donaciones que ustedes han mandado el dinero que ustedes mandaron y realmente yo no me esperaba que iba a ser tan difícil todo eso pero miren qué bendición bendición porque salió trabajo para la gente de ahí no tenían trabajo muchos muchos no tienen trabajo y de repente miren salieron más y dicen las personas muchas gracias porque pues no les cayó mal sus 5 dólares sus 10 dólares no les cayó mal entonces veámoslo del lado positivo no del lado negativo siempre estamos viendo el lado negativo siempre que esto es que el otro que que mira que cuento que esto no me estoy quejando sino este es un mensaje para que veamos las cosas positivas que ustedes gracias al apoyo de ustedes que mandan dinero se les hace a si les se le da al dinero a la gente porque trabaja nos apoyan ese dinero la gente está agradecida porque dios puso a toda esa gente y dios puso a ustedes que mandan ese dinerito para darle dinero a esa gente no se sienten agradecidos ustedes no se sienten contentos ustedes de aportar un granito de arena para esos niños para esa gente adulta parece gente mayor no se sienten contentos ustedes yo me siento contento que sea portavoz de ustedes en llevar la colaboración a la gente y cliente esté contenta entonces no seamos egoístas usemos la cabecita ahora otra yo vi también un comentario ahí yo vi un comentario también hay que decir que que todo ese dinero quiero está pagando los niños y la gente que está ahí yo me había llevado ese dinero de don luís imagínense que ese dinero es dinero que yo ando pagando allá donde don miguel para casa domingo yo me lo llevé de donde don luís que ese dinero era de don luís y yo me lo llevé para allá como pueden ver y que el dinero que yo a veces hago regalos porque hay personas que yo les hago regalos sea mayor o sea menor yo les hago regalos siempre y pueden ver mis vídeos no importa quién sea yo les hago regalos andan diciendo que el que manda que mandan de don luís yo también usé ese dinero para regalar teléfonos y regalar otras cosas hey mi gente si no van a ayudar por favor no comenten cosas malas hay mucha gente hay mucha gente que quiere ayudar a la gente que lo necesita mucha gente que lo quiere que quiere hacerlo mucha pero con esos comentarios negativos en vez de ayudar arruinas una una amistad y una relación que la gente quiere hacer con gente que lo necesita con ese rato de arena que quiere aportar a la gente que lo necesita que su corazón le dio deseo de aportar pero gracias a estos comentarios mucha gente se decepciona mira no importa quién sea me entienden yo lo quiero a todos porque todos los quiero yo no sean seguidores no sean seguidores yo los quiero todo si no ayudes o si no ayudas no comentes si no vas a comentar un mensaje un comentario a prueba constructivo para con ayudar no comentes ahora yo sé que este que esto es que esta palabra que estoy diciendo voy a decir van a decir muchos no pues youtube es libre para comentar es cierto es cierto ustedes pueden comentar lo que ustedes sean lo que ustedes pueden comentar que si yo me robo que soy un ladrón que yo hago esto que el otro están libres de comentar pero mi mensaje es a mí no me molesta que comenten eso yo lo leo y yo sinceramente a veces me da risa sinceramente me da risa con todo el respeto cuando yo miro un comentario si lo me da risa pero sinceramente no toda la gente lo mira así yo digo todos somos seres humanos todos tenemos sentimientos tenemos un corazón tenemos familia tenemos padres tenemos madres tenemos hijos realmente le esta persona que comentan eso malo te gustaría que comentáramos cosas malas para para tu familia te gustaría sinceramente yo sé que no te gusta no le gustaría no le gustaría así que no estoy enojado no estoy molesto sino solamente estoy mandando un mensaje que realmente pues a los mensajes en este mundo no lo podemos cambiar pero si podemos hacer la diferencia lo podemos hacer así que no me estoy agarrando dinero de don luis no no me estoy agarrando yo he agarrado dinero para ir darle a don luis así que no estoy no estoy robando dinero a don luis sinceramente le debo le debo le digo algo yo no necesito robarme 500 dólares ni mil dólares ni dos mil dólares no necesito robaron sinceramente no lo necesito hacer no lo necesito aquí sé que van a decir lo contrario ustedes no lo necesito sinceramente no lo necesito miente ahora este vamos a ir trabajando yo sé que gente me ha mandado dinero para darle comidita a los a los a los niños entonces darle comidita a los niños este se les va a dar no se sientan preocupados a su dinero ahí está vamos a dar esta comida a los niños pizza verdad hay personas que han mandado no todo se va a usar quizás para eso pero si se va a usar para para darle a los niños y también para se le estaba usando también para pagar para colaborar a los niños en cuanto el dinero que se le está dando es dinero de ustedes que han mandado no es dinero mío es dinero de ustedes entonces así que vamos a reunirnos no sé cuándo pero usted lo van a ver para que para celebrar algo algo aunque sea algo sencillo y llevarle las pizzas que ustedes desean no hay problema lo van a ver pero mi gente yo por eso quería hacer este vídeo muchas gracias por el apoyo de a don miguel porque realmente me han ayudado muchísimo sinceramente yo no esperaba que iba a gastar como 600 dólares en la de esas cosas les soy honesto cualquiera puede decir por qué no figuraste antes y por eso no mi gente yo el dinero es importante sí pero yo no me siento mal por haberle ayudado a esos niños con el dinero de ustedes no me siento mal yo sé que alguien va decir no pero como a ti no te costó si a mí no me ha costado y le ha costado a la gente que lo ha mandado pero realmente dios va a bendecir a esta gente que ha mandado el dinero para los niños para ayudar a estos niños que el dinero de ellos usamos para para colaborar a los niños yo le va a bendecir grandemente ahora otra allí estaba comentando y que no debo incitar a que tomen que tomen no miren algunos yo le he dado cinco dólares al otro le ha dado diez dólares por qué razón porque se me es injusto se me es injusto yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo pero se me es injusto que una persona en comienzo a las 7 de la mañana hasta las 12 y una en comienzo a las 9 de la mañana hasta las 12 y darle el mismo dinero se me hace injusto no se me hace razonable eso se me es injusto la otra persona se va a sentir mal voy a decir puchica yo he trabajado más y me dan lo mismo y he trabajado menos y le dan lo mismo se me es injusto ahora otra este mucho están diciendo no que porque no le tienes 10 dólares a todos y todo eso mi gente por favor por favor mi gente no estamos tratando de gustar de nadie no no estamos tratando de hacerlo pero estamos tratando de ser a iguales con todos estamos tratando de ser iguales con todos el que se lo merece se lo merece y ustedes lo han visto el que se merece se lo merece y se lo damos sinceramente pero no estoy diciendo que en otra persona se lo merece sino estoy diciendo que realmente pues estamos tratando la manera de de ser este razonables en todo verdad entonces así que no se sienta mal mi gente espero sus comentarios gracias por el apoyo vamos a seguir necesitando su apoyo sinceramente porque la verdad ya se está usando se está trabajando bastante y se ha usado dinero así que yo agradezco mucho que siempre están ahí ayudándome apoyándome y ustedes están viendo todo el trabajo que está haciendo así que gracias mi gente muchas bendiciones abrazos a todos espero sus comentarios positivos y negativos yo sé pero yo siempre que sean negativos para mí son positivos pero yo comento todo eso para que aprendamos a ver las cosas desde otro punto de vista no es porque yo me sienta mal sino por otro punto de vista hay que respetar hay que respetar a los demás hay que respetar los sentimientos y las emociones de los demás no podemos llegar a comentar oh este y este y esto y los demás que tenemos que respetar a los demás también hay que respetar entonces yo no soy monedita de oro porque no lo soy alguien comentó ahí que dijo esto no es un lobo dice es un lobo luego no sé de qué claro estoy peludo va a tener pelo largo pero luego de que yo nunca le he hecho nada a esa persona que dice eso nunca que soy un lobo que me quedo dinero que una de 14 años ni sé de qué está hablando sinceramente tengas 80 años 70 años 60 años 40 años 30 años 15 años 10 años 20 años 25 años 40 lo que sea yo le regalo dinero le regalo ayuda a veces me han visto a ver los vídeos a mí no importa la edad que tenga no me importa a mí me nace hacerlo yo lo hago con gusto lo hago así que mi gente bendiciones a todos chao hasta luego